Hola chicos que tal yo soy Juana Ponte Estamos en un nuevo video de Brawl Stars Hoy chicos vamos a jugar una partida Ya que no he subido Casi nada esta semana porque he estado Un poco ocupado Y bueno chicos espero que Den un buen like y vamos allá Después de este video Van a tener un video de Free Fire Que lo voy a grabar justo ahora pero Después de hacer lo de Nuno No chicos me llegaron por detras Vamos a jugar otra Vamos a jugar otras 4 más Y les deje por acá Haciendo un poquito el video Y nos vamos a dejar esto Y les deje dejo Y ya está. ¡Suscríbete! ¡Vamos, la primera victoria del día de hoy! ¡Vamos! ¡Por fin! Subimos de rango a Piper y vamos a abrir esta caja, tickets, no quiero más tickets, tengo 20, ay, tengo 20 y ya se me cayó el celular, 1923 copas, ya casi conseguimos a él, que él es Dinamite y él lanza pues Dinamita a las 2000 copas y yo tengo 1923, nos faltan 77 creo, no sé, 77 y vamos a ver. A ver, a ver, ojalá nuestra amiga mamá muera con él. ¡Vamos! 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 No se puede ser, perdón, que te puedo... Vamos, 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 vamos Vamos, creo que es la segunda victoria del día de hoy Voy a hacer un mini corte y le voy a responder al mismo momento Voy a editar en el local de mi mamá ya que mi mamá tiene un local Bueno, nos les contamos el día y vamos a empezar con otra partita A ver, ¿qué me cargó? Vamos, vamos, vamos Y me sobra uno Ay, 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 mi amor Ya, no, 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 no Voy a ver also y el No, 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 no. ¡Oso! ¡Algo! ¡Qué oso! ¿Qué oso? ¿Qué oso? ¡No! ¡Vamos! ¡Mátensele a usted! ¡Mi ninja! ¡Otra bísil! ¡Ahorita se ahoga! ¡Ahorita se ahoga! ¡Ahorita se ahoga! Ya la perdimos chicas De segundas, bueno Vamos a ahogar dos partidas más Y lo dejo por acá Creo que vamos como Ocho minutos, creo Entonces Vamos a ahogar Tan, 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 tan Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito ¿Cómo que estás? ¿Cómo que estás? ¿Cómo que estás? ¿Cómo que estás? Te quiero para hacerte feliz enseguida Hablamos un trío tuyo y toda la vida Que no te tenen niña Que no te siga Te quiero para mí No importa lo que diga Tanto A veces me enlojo Dime que ves 2 1 3 4 a ver que nuestro amigo haga algo por favor ha salido el corte pero ya aparecimos y mi amigo lo mato vamos 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 a la última chicos las últimas si en esta quedamos en top 3 4 top 5 jugamos otra y la ganamos o quedamos en top 2 bueno vamos a buscar otra jugaron mucho pero no me gusta como jugo yo nada osea yo se que fue mi culpa pero no me gusta no me gusta no me gusta no esta re muerto yo estoy hablando muy duro es porque ahorita estaba grabando un video y me tocó borrarlo porque no se me escuchaba nada vas a ir así vas a ir 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 segundos y ya por favor lo vamos a dejar por acá y bueno chicos espero que les haya gustado este video y espero que les haya gustado que les haya gustado que les haya gustado que les haya gustado que les dé un buen like